Hoy en día todo el mundo es lo que quiere jugar Pero baby eso lo vamos a cambiar Todos mis trucos te los voy a mostrar Un amor con mucha dosis de libertad Tú no me conoces mami eso lo sé Todo lo que siento te lo quiero hacer saber Todos mis trucos te los voy a mostrar Un amor con mucha dosis de libertad Y es que la pasamos bien todas las veces Y tranqui que yo quiero vivir antes de ser Yo soy esa niña que tú te mereces De todo el color te lo logra la merece Ahora que me digas y me lo confieses Ahora que me digas si tú te pareces Y te lo juro, te lo juro que tú me enoqueces Yo soy esa fresita que tú te mereces Hoy en día todo el mundo es lo que quiere jugar Pero baby eso lo vamos a cambiar Todos mis trucos te los voy a mostrar Un amor con mucha dosis de libertad Solo me conoces baby eso lo sé Todo lo que siento te lo quiero hacer saber Todos mis trucos te los quiero mostrar Un amor con mucha dosis de libertad Todo el mundo para el otro y todo el mundo tiene el día de nosotros Yo tengo lo que hice la chorra pero floto Y aunque usted puede decir que no te lo conozco Yo no te lo conozco, yo no te lo conozco Vamos a darnos la oportunidad Vamos a conocernos mucho, mucho más Un paso pa' allá, un paso pa' acá Tú y yo tenemos compatibilidad Hoy en día todo el mundo es lo que quiere jugar Pero baby eso lo vamos a cambiar Todos mis trucos te los voy a mostrar Un amor con mucha dosis de libertad Tú no me conoces baby eso lo sé Todo lo que siento te lo quiero hacer saber Todos mis trucos te los quiero mostrar Un amor con mucha dosis de libertad Estás escuchando las mezclas de Damián Escudero DJ